Ya me cansé de buscarte De insistir pa' que me preste atención Y yo no quiero alejarme Pero me hago daño baby Y así no se puede vivir Por eso es que he planeado olvidarte Jamás buscarte Imaginar que nunca pasó Pero que fue suficiente Ya no quiero verte No vuelvo a sufrir por amor He tratado de olvidarte Y debo agradecerte Todo lo que me hiciste sentir Pero me cansé de sufrir Le escribí y no dormí Cuando vi a menacir Todo coincidió Ella no es para mí No sabes cuánto esto me lastima Cayó el autoestima Pensé que conmigo llegarías a la cima No, 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 no Dice que sola le va mejor Que no pierde tiempo en el amor Y me toca verte Este espectador Hola mi gente ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean todos Una vez más a Interacción Musical Soy Mario Maradiaga Más conocido como B-Boy 14 Hoy nos venimos con muchísimo Con muchísimo ambiente Y por supuesto Se han de preguntar ¿Dónde está 14? Nada más y nada menos Que en el top 30 Del lugar 53 Dicho por el New York Times De visitar partes del mundo Bueno, nos encontramos Estamos en la isla Roatán Uno de la zona De la de Honduras Es la tercera Es la tercera Dentro de los tres top Donde son más visitados Por extranjeros Y sobre todo El turismo es muy buenísimo A disfrutar De interacción musical Con Canal 35 Y sobre todo Con todos nuestros televidentes A agradecer a todos Nuestros patrocinadores Que están pendientes Disfrutando de la programación Gracias a usted Que está pendiente en casa Y en las redes sociales Gracias a las noticias de Colón Que también está Siendo parte De este Recorrido Bueno, ante todo Quiero agradecer A todas las personas Que están enviando Sus mensajes Y están disfrutando De la programación Así que Bueno, disfrutando Acá en Roatán Disfrutando de una semana Morazánica Y pues la gente Está disfrutándolo mucho Créame que hay gente Entrando acá A las islas Un trayecto de dos horas Bueno, prácticamente cuatro Tierra dos horas Y en agua dos Desde Tocoa Seiba dos Desde Seiba a Roatán Son otras dos Créame que es una experiencia Súper estupenda Venir a disfrutar Bueno, también ahí está Diana En cámaras Que por cierto Está incursionando también No solamente en el modelaje Y no que también está En cámaras Y agradeciendo la fiel Sintonía de todas las personas Y los patrocinadores Así que hoy quiero Darle menciones A los patrocinadores Más que todo Porque son las personas Que están apoyando Este viaje Bueno, tenemos a Genesis Beauty Salón Cambia tu look Y cambiarás tu destino Cuenta con masajes Faciales Maquillajes Uñas acrílicas Secado Iluminaciones Estamos ubicados en Barrio El Centro Frente a la Iglesia Adventista Será un placer Atenderte Tenemos también A Clínica y Laboratorio Dental Estética Profesional Atendiendo toda la semana Morazánica Con consultas Completamente gratis Se ofrece Parciales Instantáneas Placas totales Instalación de coronas Estrellas Bañados en oro puro Limpiezas totales Y extracciones dentales Estamos ubicados En la zona del mercado Municipal Salida hacia Trujillo Frente a Mercadito Mario También hay un lugar Muy especial Que estamos en espera De que sea Restaurante También viene Para tomar Bar y discotec Muy pronto Restaurante Poniendo el ambiente A sus fines de semana Con los precios Del siglo Muy pronto Reapertura Con parqueo exclusivo Y con todo tipo De bebidas También venimos Gracias a Mundo Sport Pasión por el deporte Tenemos tacos Camisetas deportivas De las ligas Más importantes Del mundo Tenis de las diferentes Marcas y estilos Sandalias de las marcas Más reconocidas Para tu pedido Llamar al 97 95 94 50 Ubicado frente Al parque central De Tocoba Super amanecer Todo para la canasta básica Contamos con todo tipo De carnes Embutidos Y lácteos También te ofrece Verduras Refrescos Productos de limpieza Personal Y del hogar Tenemos productos Americanos Ubicado en Barrio La Flores Calle hacia el hospital Frente a Diálisis De Honduras Llámanos al 97 19 81 68 Minor Food A Boquita Que querés papi Frente a Guaranas Recuerda que tenemos Parrilladas Carne asada De res Pollo Deliciosas pizzas Baleadas Pollo horneados Y mucho más 95 86 37 73 Frente a Guaranas Elmer Vides Precandidato a diputado Por el departamento De Colón Te invita A que aprendas A elegir Nuevas opciones Por el cambio Lo haces tú Así que Recuerda que nosotros Venimos gracias a Multiplanet Tecnología Soluciones Y servicios Repuestos para laptop Accesorios para celulares Decoraciones de fiestas Y cumpleaños Servicios secretariales Trámites para renovación De visa americana Y mucho más Haz tu consulta Al 95 84 17 94 Ubicados Junto A edificio Maquelo Recuerda que venimos También gracias a Jugos y licuados Andreita Te ofrece jugos de naranja Naranja con zanahoria Jugo de melón Limonadas Licuados de banano Papaya Melón Etcétera Tenemos deliciosos Pollos fritos Carnitas a la plancha Carne molida Y mucho más Ubicados en Colonia Los Laureles Tres cuadras Y medias Al norte De pizzería Rigor 89 86 8107 Recuerda que también Venimos gracias a La frontera Restaurant 24 7 Con un amplio menú Para todos nuestros clientes Carne asada Carne de res Pollos Filete de pescado Camarones Al ajillo Llámanos Al 24 44 36 60 Así que Bueno Estos son los patrocinadores Que están Dando la oportunidad De llegar Pues a este recorrido Completo Que andamos haciendo En esta hermosa Isla paradisiaca Es Aquí es la gloria Aquí es la gloria Aquí no le importa A usted como viene Vestido Si viene en traje de baño Si viene con calzoneta Corta Larga Aquí viene a disfrutar Recuerda que aquí Hay muchos aperitivos Hay muchísimas Comidas riquísimas Que más adelante Estaremos conociendo Personas Restaurantes Estaremos conociendo Hasta candidatos Alcaldes A diputados A todo mundo Que se nos ponga Por enfrente Vamos a entrevistar Y esa es la idea Que trae interacción musical En este programa De Canal 35 Así que Me han hablado mucho De Roatán La verdad Tenía mucho Mucho tiempo De desear Venir a conocer Este lugar Tan bonito Acá en nuestro país Y no se me había Dado la oportunidad A tres días De venir acá Se viene la pandemia Que barbaridad Ni modo Pero aquí estamos Ocho meses después Disfrutando De una programación Variada Y sobre todo Muy cargada De material Vamos a conocer Muchos lugares Bonitos Veníamos Pues aquí estamos En West Bay Aquí es West Bay Ok West Bay Y bueno Vamos a disfrutar Más lugares A disfrutar Y bueno Así como West End Ok Aquí es West End Bueno Vamos a irnos Para West Bay También No crean Es que aquí vamos A andar conociendo Todo Roatán Vamos hasta conocer La zona nocturna También No crean Que vamos a Ir a dormirnos temprano No A dormir temprano Solo las gallinas Interacción musical Es un programa Super entretenido Animado Con buena música Y sobre todo Conociendo Honduras Es lo más importante La semana pasada Antepasada Perdón Estuvimos en Tololaca Lempira En Copán En Ogotepec Que hoy nos tocó Islas de la Bahía Y también Sobre todo B-Boy 14 Fotografía Siempre haciendo Buenos recuerdos Creando Y congelando Momentos importantes Para recordarlos A través de Las redes sociales Así que vamos a Seguir disfrutando Seguir conociendo Roatán Y sobre todo Vamos a conocer Más adelante Un restaurante Que le trae Super super Deliciosa Esa comida Así que Let's go Interacción Machuca Soy yo Machuca Sensato ¿Con quién? Machuca Con el CEO Oye Smash 11 Un, dos, tres Vamos a bailar otra vez Que lo que 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 Un, dos, tres Menea Que otra vez Que lo que 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 En inglés Hello sweetie Otra vez Hello kitty Tonight you are looking so pretty Yo soy cabezón como tu Y arroba sensato Sígueme en Twitter Te subo lo a mini Te quito el bikini Yo te voy lenguini En ese foot Gini Mini, 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 mo En Miami lo bailan Como un dembow A mí mueve lo que tu mamá Que Dios Me fascina como tu mamá Por Dios Cuchuplo, cuchuplo Drop it to the floor Se nota que tú come harina Flo, plo Te guarda con el flow Flo, plo, plo Flo, plo, plo, plo Ok, así que hoy Nos encontramos En Marlins Beach Bueno, ubicado En West End Como se los había mencionado Anteriormente Disfrutando Que riquísimo Filete de pescado Filete de pescado Bueno Hasta langosta Con centavitos Camarones Empanizados Ensalada Y sobre todo Con una copa de vino Y como me gusta Y como me gusta La música de fondo Estamos siempre activos Disfrutando De la programación Y yo quiero que usted Disfrute con nosotros La buena música Música de verano Llueva Troño Relampaguee O haga sol Nosotros salimos a la playa A disfrutar Y yo quiero que usted Sea parte de eso Interacción musical Siempre siendo Cosas nuevas Innovando Visitando diferentes lugares Del país Como nos vamos a enojar Si Honduras es súper hermoso Vamos a seguir disfrutando De esta hermosa tarde Y sobre todo Gracias a todas las personas Que están pendientes En sus hogares En casa En la playa Donde se encuentren Si quieren echar Un par de birria También denle con todo Siempre tomando Las medidas de bioseguridad Correspondientes Y nosotros seguimos Disfrutando De esta programación Música de verano Música de verano Música de verano ¿Quién lo hizo suspirar? Pregúntale a él Y al fin me lo voy a olvidar Vamos, pregúntale Ya quisiste seguir esta vez Pregúntale ¿Quién soy yo? Mira nena Yo no te voy a mentir Lo que quieres oír Lo voy a decir La noche es corta Recorrer su piel Y su mirada Me hace enloquecer No sé qué es lo que quieres pretender Tú eres la otra Tú eres la otra Yo soy su mujer Por más que se vaya Él va a volver A mí va a volver Por más que trates de arrancarme a ese hombre Por más que trates de arrancarme a ese hombre Encontrarme sabe dónde Él no te corresponde Por más que trates de arrancarme a ese hombre Por más que trates de arrancarme a ese hombre Soy dueña de eso que Pregúntale a él Con quien aprendió a amar Pregúntale también Quién lo hizo suspirar Pregúntale a él Si al fin me logro olvidar Y al fin me logro olvidar Vamos pregúntale Ya que insistas en querer saber Pregúntale ¿Quién soy yo? He sido perfecta Lo sé muy bien Me he equivocado He fallado también Pero como yo No habrá otra mujer Que se entregue con el alma Como yo lo sé Oye mujer Por más que trates de arrancarme a ese hombre Encontrarme sabe dónde Él no te corresponde Lo sé Por más que intentes arrancarme Va a encontrarme Soy dueña de eso que Pregúntale a él Con quien aprendió a amar Recuerda que el primer amor Nunca se olvida Así pasen mil años Pregúntale a él Si al fin me logro olvidar Vamos pregúntale Vamos pregúntale ¿Quién soy yo? Lleguenme un set El día rogán En las dos fuertes ¿Sabes que hay que ir? Que venga todo el mundo Que venga la fiesta Aquí nos notamos Hasta que amanezca Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Está sabiando un pasión Porque que sabe Sí, sabe Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Empli por tu champorache Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba El sabor de mi tierra No hay comparación Los catrachos a toles Ponemos pasión Tambores, la danza La selección Yo llevo la H en el corazón Pol H bailando parranda Casa B con el ritmo que manda Ey, pilo, we pa caramba Y el chevo con toda la banda Y vamos a gozar Vamos a bailar Semana Santa o en Navidad No importa cual sea tu situación Liberate con esta canción Y seis, 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 seis Mira a la doña que lo mueve bien Y seis, 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 seis Bueno, así como lo prometido de Deuta Nosotros le estábamos hablando Que le íbamos a venir a hablar De Marlins Beach Y sobre todo Agoraclub Indiscutible El mejor De acá De Inla de la Bahía Y el único Me estaban diciendo por ahí Atrás cámaras Eduardo Un placer tenerte acá A las cámaras De Diego de 14 Fotografía Las Noticias de Colón Y Canal 35 Es importante que des A resaltar el negocio El restaurante Que es lo que ofrecen Y que es lo que están dando más En este momento Ya una reapertura Así es Gracias por la oportunidad De darnos a conocer Ante tu vasto público Agoraclub Y Marlins Beach Surge como Opción para O sea, se nos ocurrió Darle apertura Más apertura A lo que es Al futuro turístico A las opciones Para darle a turistas Y al igual Al turismo local Y al turismo internacional Tenemos la discoteca En la parte de arriba Que es el Agoraclub La única por cierto En la isla La mejor La grandota Y Marlins Beach Que es acá abajo Es el parte del restaurante Que estamos justo ahorita Es donde vamos Es la parte del karaoke Esto es el aire libre Ahorita Por cuestiones de la pandemia Pues hemos modificado un poco Hemos trasladado para acá Todo lo que es El juego de luces La música Todo para aquí Este sector Tenemos el restaurante Y tenemos el bar de playa Que ya lo viste No es de ahí Vas a ver las tomas Tenemos la playa justo enfrente Tenemos el espacio También de las sillas Tenemos todo lo que es El complejo Y como estamos completos En pocas palabras Estamos en la gloria En este momento Para poder disfrutar Incluso estaba viendo Que tienen una muy buena atención Y tienen arte para cocinar Porque si ustedes vieron En la entrevista Me salgo comiendo Camarones También estaba filete de pescado Langosta Con unas tajaditas Riquísimas Con unas salsas Deliciosas ¿Qué arte para cocinar Tienen ustedes? O sea ¿Qué amor le tienen A este lugar? Bueno y de hecho Te debo decir Que soy yo El que te preparé Esos platos Pues no Ante todo Felicitarte Imagínate Que me hubiera Funtado a hablar En mal Aquí nomás Me prepara otra Pero ahí Mal hecha ¿Verdad? Sí Y como saben Como pueden ver El nombre Marlins Beach Es el marlins El pez es marlins Y nuestra especialidad Es marisco Nos especializamos En marisco Tenemos cualquier cantidad De mariscos De aquí Flatillos Confinaciones Tenemos mariscadas La costa Camarón Caracol Crab Pescado Filete Lo que se te ocurra De marisco Lo tenemos allá adentro Listo para ser cocinado Bueno Venimos de una pandemia De casi ocho meses Vienen hace dos días Estaban reaperturando Se viene la semana Morazánica Me imagino que ustedes Como empresa Han de estar muy contentos Porque se les está Haciendo una opción Muy importante Para levantarse El tiempo Que estuvieron Autente Claro Estábamos bien preocupados Bien bien preocupados Y como nosotros Creo que la gran mayoría Desde el sector turismo Más acá en las islas Pero sí Estamos otra vez Muy positivos Siempre Encantando de cuidar Lo que son las medidas De bioseguridad Ahorita pues Nos estamos fallando No, no Lo bueno de todo Es que Afuera Si allá por ejemplo La distancia de las mesas Todo O sea Todo se mantiene aquí Para evitar Y para pues Que nos prolonguen Y tanto estar seguros Nosotros Como la persona Que nos va a visitar No, por supuesto Y bueno En Colón Estos son los lugares Favoritos Para venir a visitar Y más como ya se viene Esta semana Que ya estamos disfrutando Del sol Playa y arena ¿Qué Puedes decirle a la gente En esta semana Morazán Bueno Que estamos listos Ya esperándolos A toda la gente De Colón A todo el país Ya empiezan a llegar Ayer De hecho Ya vimos Bastante afluencia De personas Se está poniendo bonito Nosotros Acá Igual Tenemos ya Para la otra semana Desde el lunes Tenemos ya actividades El miércoles Tenemos fiesta de espuma Aquí En este lugar Precisamente En este sector De aquí Tenemos promociones Toda la semana El sábado Volvemos a tener Otra fiesta de espuma Grande Y Para el domingo Vamos a tener Un montón de promociones En comida Para cerrar Lo que es la semana Y que todo Lo que ven a visitarnos Seguire un muy Muy buen sabor De boca Y una buena Rezaquita Bueno Así es También bebidas exóticas También esos tragos Riquísimos Que para hacer Ese aperitivo Creo que con una sopita Con pescadito Con camarones O sea Cae Como anillo al dedo Así es Así es Y aquí igual Tenemos la barra Tenemos un bartender Que es Excelente Cinco estrellas El trago Y el coctel Que a ustedes Se le ocurre Que desee En ese momento Ahí está José Alprado Se llama Y él está listo Y presto Para hacer Seca Un detalle Ya me eché uno Ya me eché uno Y créeme lo que ahorita Ha dado un dolorcito De cabeza Pero ya me siento Más vivo Que nunca Bueno hermano Eduardo Un placer Haberte Haber brindado Una entrevista Y sobre todo Tus palabras Hacia las personas Que nos están Que nos están viendo Bueno ya El mensaje Pues un cordial saludo A toda la gente Del departamento Que te va a ver Allá en Colón Bueno un fuerte abrazo Saludos Los esperamos Por acá No tengan miedo De salir Visítenos Muevan su turismo Muevan turismo local Y acá estamos Listos para atenderles Y para recibirles Bueno Así que ya sabes Mi gente Disfrutando De esta semana Morazel Y nosotros Andamos rompiendo Conociendo Logares nuevos Así que con esto Me No No me voy a decir Me voy a ir a una Pausa comercial Sin antes Mencionarle Que en cámaras Está Diana Así que Diana También está ahí No hay que Diana Ruiz No hay que Descartarla Esta muchacha Es la que anda Haciendo el trabajo De camarógrafo Hoy Y bueno Creo que la vamos A reclutar Así que Pausa Y ya regresamos Ella Puso un estado Que iba a ganguear Con la amiga Por allá Vacilar Y yo creo Que le voy a llegar En la oportunidad Ok Nosotros continuamos Bueno Seguimos disfrutando Del ambiente Acá en Roatán Hoy es jueves El cuerpo lo sabe Sabe que tenemos Que disfrutar De la buena vida Y sobre todo Interacción musical Siempre Disfrutando Con todos nuestros Televidentes Disfrutando De esta tarde Tan espectacular Bueno Ya ahora Ya no está Dianita En cámaras Pero está Clinton Coop Este muchacho Pues se vino Ahora estamos Trabajando Bueno yo creo Que ya es un relax Ya pues Disfrutamos De los paisajes De la entrada De la comida De sus bebidas Exóticas De información Sobre La disco El restaurante Y ahora Toca pues Hablarte Un poco De la isla Que me ha parecido Muy bonito Este día Que he pasado Acá He disfrutado Mucho 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 Agradecer A las personas Que siempre Están pendientes Y sobre todo A los patrocinadores Que están Dando la oportunidad De llegar Hasta Este lugar Tan especial La semana Morazánica Sigue Sigue Y bueno Yo les invito Para que se vengan A disfrutar Este lugar Tan espectacular Y bueno Canal 35 Sigue Moviendo Su equipo Para poder Disfrutar De este Día Tan especial Bueno Para continuar Bueno Rápidamente Vamos a ir A darle Mención A nuestros Patrocinadores Oficiales Y ante todo Quiero decirles Que Gracias a ello Estamos llegando A este lugar Bueno Tenemos a Genesis Beauty Salon Cambia tu look Y cambiarás tu destino Cuenta con Masajes Faciales Maquillajes Uñas acrílicas Secado Iluminaciones Estamos ubicados En barrio El centro Frente a iglesia Adventista Será un placer Clínica y laboratorio Dental Estética Profesional Atendiendo Toda la semana Morazánica Con consultas Completamente gratis Ofrece Parciales Instantáneas Placas Totales Instalación De coronas Estrellas Bañadas En oro Puro Limpiezas Totales Extracciones Dentales Ubicados En la zona Del mercado Municipal Calle Salida Hacia Trujillo Frente a Mercadito Mario Propietario Dicey Martínez Y Joel Rodríguez Llámenos al 9638 74 59 Y al 96 77 96 70 Patomar Bar y Discotec Y muy pronto Restaurante Con los precios Del siglo Y poniéndole Ambiente a tus fines De semana Muy pronto Reapertura Recuerde que tenemos Parqueo Exclusivo Y con todo tipo De bebidas Está ubicado Frente a Windhouse Salida A Trujillo También tenemos Mundo Sport Pasión por el deporte Tenemos tacos Camisetas Deportivas De las ligas Más importantes Del mundo Tenis De las diferentes Marcas Y estilos Sandalias De la marca Más reconocidas Para tus pedidos Llámanos al 97 95 94 50 Ubicado Frente al Parque Central De Tocoa Bueno También tenemos Super Amanecer Todo Para la canasta Básica Contamos Con todo tipo De carnes Embutidos Y lácteos También te ofrece Producto americano Verduras Refrescos Y productos De limpieza Personal Y de lugar Ubicados En Barrio La Flores Calle Hacia el Hospital San Isidro Frente a Diálisis De Honduras 97 19 81 68 Si quiere comer Algo delicioso Visite Minor Food A Boquita ¿Qué querés? Papi Claro que sí A disfrutar Esas riquísimas Parriadas Carne asada De res Pollo Deliciosas Pizzas Baleadas Pollo horneado Y mucho más Frente a Guaranas Bar and Grill En la ciudad En la ciudad De Toccoa 95 86 37 73 Elmer Bide Precandidato Diputado Por el Departamento De Colón Te invita A que Aprendas A elegir Nuevas opciones Por el cambio Así que el cambio Tú lo haces Bueno recuerde que Multiplanet Tecnología Soluciones Y servicio Repuestos para laptop Accesorios para celulares Decoraciones De fiestas Y cumpleaños Servicios secretariales Trámites Para la renovación De visa Americana Y mucho más Haz tu consulta Al 9584 1794 Ubicados Junto a Edificio Maquelo Tenemos jugos Y licuados Andreita Te ofrece Jugo de naranja Naranja con zanahoria Jugo de melón Limonadas Licuado de banano Papaya Melón Etcétera Tenemos deliciosos Pollos fritos Carnitas a la plancha Carne molida Baleadas Y mucho más Ubicados en la colonia Los Laureles Tres cuadras y media Al norte De pizzería Rugor 89 86 81 07 La frontera 24 7 Aroma y sabor Con un amplio menú Para todos nuestros clientes Carne asada Carne de res Pollo Filete de pescado Camarones al ajillo Llámanos al 24 44 36 60 Servicio a domicilio Completamente Gratis Bueno Para continuar Rápidamente Nos vamos a ir Con una tanda De videos De calipso De raspe Y un poquito Ponerle ambiente Así que a disfrutar Esta tanda De videos Fuego carnal No andas nada Hijo Puta Y al rato Estás aquí Setado Y nada Estás aquí Yo entretengo un asba O la manga Mi perro Que tumbado La temateja Mi perro Que tumbado Hay que hacer un brindis Por esto Así lo hacemos En la hacha Como lo hacemos En la hacha Mi perro Vamos a darle duro Hasta que rayemos el suelo Si tú estás triste Yo voy a ser tu consuelo Esta noche me huele A que habla de velo Quítate la ropa Que voy a jalarme del velo Que bignamo Una malandra Y otro malandro Porque no hay algo como tú Y me encanta tu actitud De Ni informa Te gusta estar conmigo Pero mañana tú estarás con él No importa nada Los comentarios en el barrio Dicen que ya tú no sirve La unión de los catrachos Hoy sí se armó la runga En sí Locura pa' mundo chequea Polache Bailando parranda Toda la noche entera Con Cheo y Casave Y Pilotejeda Que venga todo el mundo Que venga la fiesta De aquí no nos vamos Hasta que amanezca Que venga todo el mundo Que venga la fiesta Uh, 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 uh D.G. Rola In the house record Este es que Tú y yo en el mismo problema Tú estás con él y yo también Vamos por el mismo camino Tú hacia lo desconocido Yo hacia lo que conozco bien Pregúntale a él Con quien aprendió a amar Pregúntale también Quien lo hizo supirar Pregúntale a él Y al fin me lo voy a olvidar Vamos, pregúntale Ok, así que seguimos disfrutando De este día tan especial Bueno, así que pueden apreciar A mis espaldas Este hermoso paisaje Así que podemos disfrutar De este día tan especial La invitamos para que disfrutes Con nosotros Espero haya disfrutado De esa tanda de videos musicales Y nosotros seguimos Explorando y visitando Este hermoso Digamos que aquí Como que es el cielo Unas mujeres hermosas Comida riquísima Unas playas Super aseadas Agua cristalina En fin Yo le invito Y le motivo Para que usted Pues venga a ser parte De De las personas satisfechas En visitar Roatán Al menos yo siento Que he sido Muy dichoso En estar en este lugar Y bueno Esperamos seguirlo visitando Próximamente A ver como Como resulta el tiempo Y vamos a seguirlo Visitando Algo que si Recalco Acá la gente Super educada Muy respetuosa La atención En los negocios Es super Super especial Y bueno Estamos para disfrutar Este día Ustedes han podido Apreciar en todo el recorrido Que hemos hecho Que le hemos pasado Super bien No nos podemos quejar Y sobre todo Bueno No puedo mentirle yo Con las tomas Porque las tomas Hablan por si solas Las imágenes de apoyo Están ready Así que bueno Podemos disfrutar De este día Como si fuera el último Igual Falta mañana Todavía Que podemos disfrutar Y yo le invito Yo le invito Para que esté con nosotros Siempre pendiente Algo muy importante Que es Hay que hacer turismo En nuestro propio país No hace falta Salir fuera Este es un Una ciudad Con 45 kilómetros De largo Y creo que son 8 de ancho O sea Tiene mucho por explorar Una semana No le ajusta Para que usted pueda disfrutar Así que usted venga Se tiene mucha historia Mucha cultura Eh Roatán Y yo le invito Para que Se venga Hombre Sea parte De las personas Que han quedado satisfechas En visitar este lugar Y bueno Nosotros Sin más que decirle Nos vamos a ir A una pausa comercial Por favor No se despegue De su pantalla Porque nosotros Regresamos En unos minutitos Ya regresamos Esto es Interacción musical Pausa comercial Ya regresamos ¡Suscríbete! 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 Tú y yo en el mismo problema Tú estás con él Y yo también Vamos por el mismo camino Tú hacia lo desconocido Yo hacia lo que conozco bien Pregúntale a él Con quién aprendió a amar Pregúntale también ¿Quién lo hizo suspirar? Pregúntale a él Y al fin me lo va a olvidar Vamos, pregúntale Ok, así que seguimos disfrutando De este día tan especial Bueno, así que pueden apreciar A mis espaldas Este hermoso paisaje Así que podemos disfrutar De este día tan especial La invitamos para que disfrute Con nosotros Espero haya disfrutado De esa tanda de videos musicales Y nosotros seguimos Explorando y visitando Este hermoso Digamos que aquí Como que es el cielo Unas mujeres hermosas Comida riquísima Unas playas súper aseadas Agua cristalina En fin Yo le invito y le motivo Para que usted pues venga A ser parte de De las personas satisfechas En visitar Roatán Al menos yo siento que he sido Muy dichoso En estar en este lugar Y bueno, esperamos Seguirlo visitando Próximamente A ver cómo resulta el tiempo Y vamos a seguirlo visitando Algo que sí recalco Acá la gente Súper educada Muy respetuosa La atención en los negocios Es súper Súper especial Y bueno Estamos para disfrutar Este día Ustedes han podido apreciar En todo el recorrido Que hemos hecho Que le hemos pasado Súper bien No nos podemos quejar Y sobre todo Bueno No puedo mentirle yo Con las tomas Porque las tomas Hablan por sí solas Las imágenes de apoyo Están ready Así que bueno Podemos disfrutar De este día Como si fuera el último Igual Falta mañana todavía Que podemos disfrutar Y yo le invito Yo le invito Para que esté con nosotros Siempre pendiente Algo muy importante Que es Hay que hacer turismo En nuestro propio país No hace falta ir Salir fuera Este es un Una ciudad Con 45 kilómetros De largo Y creo que son 8 de ancho O sea Tiene mucho por explorar Una semana no le gusta Para que usted pueda disfrutar Así que usted venga Se tiene mucha historia Mucha cultura Roatán Y yo le invito Para que se venga Hombre Sea parte de las personas Que han quedado satisfechas En visitar este lugar Y bueno Nosotros sin más Que decirle Nos vamos a ir A una pausa comercial Por favor No se despegue De su pantalla Porque nosotros Regresamos En unos minutitos Ya regresamos Esto es interacción musical Pausa comercial Ya regresamos Hoy podemos decir Que en un trabajo en equipo Honduras venció Todos los pronósticos No ha sido una tarea fácil Pero unidos Trabajando por el bien Del país Poco a poco Podemos empezar Responsablemente Esta nueva realidad Gracias a decisiones En conjunto A la conciencia De la mayoría De los ciudadanos A la creación De esfuerzo Honduras Que ha llevado La salud y prevención A cada municipio Con la instalación De viajes Brigadas médicas Dando atención temprana A cientos de miles De compatriotas Estas no son palabras Son hechos Para ustedes Son hechos Para todos La Universidad Nacional Autónoma De Honduras Viendo la situación crítica Que se estaba viviendo En el mundo Nos reunimos Con las demás universidades Se conjuntó Con expertos Y comenzamos a trabajar Con la OMS La Secretaría de Salud Y hacemos un llamado A todas las personas Que no se han querido Involucrar En esta lucha O que se han apartado O se han desviado Con temas Meramente políticos Este es un tema De países Este es un tema De hondureños Este es un tema Del futuro Del país Y por eso Felicito a los miembros De la mesa A todo el sector Que está con Con la mesa Porque de ahí Surgió La necesidad De los triajes Sin duda alguna Los triajes Han tenido Un papel trascendental En el manejo De esta pandemia Honduras Honesta Honduras Humano Honduras Con hechos Les saludo a Mario Munguía Alemán Les espero Los sábados De 10 a 12 En el resumen Semanal de noticias Vamos a hablar Vamos a buscar La información Vamos a buscar El punto de inflexión Para hoy Para mañana Y La información Verás Aquí En Canal 35 La tele de Colón Para toda la nación Nunca en la historia Enfrentamos el riesgo De dos alertas rojas Que amenazan Nuestra vida Y nuestra economía Hoy necesitamos Estar unidos Para enfrentar La pandemia Y el huracán Vamos a hacerlo Con disciplina Siguiendo las instrucciones De las autoridades competentes No salga de casa Si no es necesario Y al contrario Si le piden dejarla Porque está en riesgo Hágalo Es por salvar su vida Y la de los suyos Evite estas zonas Aún en la emergencia De ETA No podemos bajar La guardia Contra el COVID Use mascarilla Y siga las medidas De bioseguridad Provisione candelas Alimentos Y el agua que pueda Siempre estemos listos Para ayudar A los compatriotas Que puedan resultar Dammificados Vamos a cuidarnos Y unidos Proteger la vida De nuestra patria En momentos tan difíciles Gobierno de la República Ey, ponete vivo Volvemos a trabajar Nos volvemos a ver Con los compañeros Toca quitarse La pijama El chore La camisa con hoyos Que tanto te gusta El buzo En fin Vestirse de nuevo Para verse bien Pero sabes Como te ves mejor Con esto La mascarilla Pero hay que saber Usarla bien De nada sirve Andarla de adorno Como la andan Un montón por ahí Billetera Listo Celular Listo Llaves Listo Mascarilla Listo Ganas de trabajar Listísimas Ahora si Listo para volver Acordate los cuatro pasitos Mascarilla Distancia Manos Y síntomas Ponete vivo Manténete vivo Ponete la mascarilla Porque trabajando seguro Ganamos Música 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 El monto va a recibir Por fuerza Honduras Es estimadamente 8.600.000 Empiras Y en la actualidad Tenemos ya adjudicados 4.500.000 Estos fondos Están implementándose En los diferentes Triajes En los diferentes Centros De abastecimiento Temporal Hemos notado ampliamente Que el hospital General Atlántida Ha disminuido Su carga De pacientes Que se encuentran Hospitalizados En este área En el mensaje De agradecimiento Y de que nos siga Tomando en cuenta En este proceso Honduras Honesta Honduras Humana Honduras Con hechos Celebra Estas fiestas Patrias Con el concurso Gran Embajador De Marca Honduras Graba un video En el que muestres Lo mejor de Honduras En 60 segundos O menos Compártelo En tus redes sociales Y llena el formulario De inscripción Disponible En www.marcahonduras.hn Diagonal Concurso Pueden participar Estudiantes Matriculados En todas las escuelas Del país Hay premios Para los niveles Educativos Prebásico Básico Y medio De los 18 departamentos Celebra 199 años De independencia Con marca País Honduras Para tomar Bar Y discoteque Poniéndole ambiente A tus fines De semana Pedir los precios Del siglo Con remodelación A las instalaciones Tenemos parqueo Exclusivo Con sorpresas Y promociones Para todos Invita a tus amigos A pasarla bien Con todo tipo De bebida Con precios Accesibles Con atención Clasificada Y con el mejor DJ de la ciudad Síguenos En redes sociales Bar Carioque Abierto Desde las 9 de la mañana La disco De jueves a sábado De 6 de la tarde En adelante Estamos ubicados Salida a Trujillo Frente al Greenhouse MT MTR MTR Motos Venta de repuestos Al por mayor Y detalle Taller multimarcas Con los mejores precios Y promociones Con taller moderno Y personal calificado Serás atendido Horario Lunes a sábado De 7 de la mañana A 5 de la tarde Para más información Llamar Al 94 78 79 05 Y al 99 46 59 96 Ubicados Barrio La Flores Una cuadra De edificio Maquelo Calle hacia el hospital Será un placer Atenderte Quedaste sin gas No te preocupes Gas Celaya Está a tu disposición A buen precio El chimbo de gas Y lo llevamos Hasta la puerta De tu casa Con horarios De lunes a domingo De 6 de la mañana A 8 de la noche Estamos ubicados En barrio El Tamarindo Atrás del motel Gato Negro Y número 2 Calle Chela A una cuadra Del hotel 5 estrellas Llámenos O escríbanos Al 31 11 19 48 O al 33 00 0377 95 56 15 51 O al 99 01 86 01 Será un placer Atenderle Gas Celaya Somos el apoyo Ideal Para quien más Lo necesita Porque llegamos Más lejos Sin rápido Que nadie más Cuenta con nosotros Cuando necesites Apoyo oportuno Sin importar Donde estés Y cuando lo necesites Haremos todo lo posible Para que salgas adelante Porque queremos Que alcances tus sueños Tenemos los productos Y servicios Que necesitas Para lograrlo Porque estamos cerca Si puedes Microfinanciera Hondureña Fama Los que si sabemos De microfinanzas Suministros Eléctricos Ciro Materiales Materiales de la mejor calidad Y los mejores precios No importa si está lloviendo O soleado Mega Gas Te lleva tu cilindro de gas Hasta tu hogar Mega Gas Tiene seguridad Confianza Y larga duración En tu gas doméstico Pregunta por los Maravillosos descuentos Llámanos O escríbanos Al whatsapp 9858 1365 En los horarios De 6 de la mañana A 10 de la noche Mega Gas La confianza De tu hogar Entre 2006 Y 2013 Honduras se convirtió En el principal puente De droga Entre el sur Y el norte El narcotráfico Corrompió Y penetró Nuestra sociedad Se habló De un arcoestado O un estado fallido Que los delincuentes Mandaban Hasta que el trabajo Y decisiones Del presidente Hernández Cambiaron el rumbo Del país Trabajando con aliados Estratégicos En este combate Hechos que ningún Gobierno antes Había logrado Escudos aéreos Marítimos Y terrestres Que redujeron En un 80% El trasiego De droga 295 pistas Clandestinas Destruidas Enormes cantidades De droga Incautadas Desarticulando Narcolaboratorios Plantaciones Más de 7 mil Narcotraficantes Detenidos Los capturamos Por primera vez Los extraditamos Huyen Se entregan Mienten La lucha No se detiene El mal Siempre se reinventa Pero también El compromiso De nuestras fuerzas Del orden Esta es La Honduras Por la que trabajamos Esta es La Honduras Que habla Con hechos Que cambiaron La historia Y el rumbo Del país El ritmo De nuestra De nuestra La lucha De nuestra Y ese bam bam, ya me cuenta cómo lo mueves, yeah, tú que me pegas y más ganas me dan, ven y báilame con ese boom, bye, bye. Y ese bam bam, ya me cuenta cómo lo mueves, yeah, tú que me pegas y más ganas me dan, ven y báilame con ese boom, bye, bye. Y a la mano sale al suelo y hace boom, boom pa' arriba, suelta, báilame por los efectos del sativa, sin que ella lo pidiera yo tome la iniciativa, con este ritmo que hasta bailar sola la motiva. Cállate a la verde y prende, que yo sé que este ritmo a ti te enciende, yeah, tú no le pongas mente, si por cómo lo bailas me pones caliente, yeah, cállate a la verde y prende, que yo sé que este ritmo a ti te enciende, yeah. Tú no le pongas mente, si por cómo lo bailas me pones caliente, yeah, y ese bam bam, ya me cuenta cómo lo mueves, yeah, tú que me pegas y más ganas me dan, ven y báilame con ese boom, bye, bye. Y ese bam bam, ya me cuenta cómo lo mueves, yeah, tú que me pegas y más ganas me dan, ven y báilame con ese boom, bye, bye. Ok, así que muchas gracias por continuar con nosotros después de esas pausas comerciales, espero que usted siga con nosotros disfrutando, descartaba salir, descartaba salir. Y saben una cosa, uno de mis sueños más importantes era poder visitar Ruatán, era uno de mis sueños, aunque nadie lo crea, créanme que para mí es un sueño realizado, poder estar en este lugar, en el top 30 del lugar 53 a nivel mundial, en lugares a visitar en el mundo. Créanme que es un privilegio total poder viajar a este lugar y créanme que es bonito conocer Honduras, es bonito, como estaba hablando tras cámaras con el camarógrafo, con Clinton, que ironía, ¿no? Hace 15 días estaba en Tololaca, Lempira, y trasladarme los próximos 15 días a Ruatán, conocí 5 departamentos de Honduras en menos de un mes. Y para mí es algo muy importante porque tengo conocimiento ya un poco más acerca de mi país y no es porque no estudié y que no sabía, pero muchas veces es mejor vivirla en carne propia y no que le cuenten en libros. ¿Sí o no, Clinton? Mejor, va a vivirla en carne propia. Es lo mejor de todo poder disfrutar de esta programación. Agradezco a todas las personas que han estado muy pendientes de la programación, en redes sociales, que han compartido, en televisión, que han dejado su comentario. Y sobre todo, lo más importante, la gente que está apoyando siempre nuestra programación. Interacción musical ya tiene 11 años de existencia y, bueno, sigue creando todavía cosas nuevas para poder disfrutar de este ambiente. Esperamos seguir disfrutando de lugares nuevos en Honduras. Esperamos conocer Guanaja, Punta Gorda, en fin, lo que se dé oportunidad de conocer, nosotros vamos a conocer. Se dé la oportunidad o no, al menos si no llegamos al lugar que nosotros estamos destinados a conocer, al menos que queden en nuestro pensamiento que quisimos hacerlo. Y, ¿cómo no? Si ustedes están apreciando un agua cristalina, pues, con arrecifes coralinos más adentro, me han invitado a muchos lugares acá. Lastimosamente, el día se me ha hecho corto. Se me ha hecho corto para conocer lugares y, al menos digo yo, pucha, es verdad que Honduras tiene lugares hermosos. Honduras tiene lugares hermosos y, sobre todo, este es un lugar importante. Y, a pesar de que está conformado por tres islas, bueno, creo que esta es la cabecera departamental del departamento. Y, sobre todo, pues, hay que disfrutar este día como si fuera el último. De verdad que he disfrutado unas bebidas riquísimas que me han ofrecido. La comida que nosotros nos comimos hace rato estaba súper deliciosa. Y, bueno, sin decirles, pues, que me ha encantado demasiado la comida, la atención de la gente es súper buenísima. Yo les recomiendo que se vengan. A veces la gente exagera un poco en decir, hey, es que allá es muy caro, que aquí, que allá, que el otro. Si usted no ha venido, no puede decir. Al menos si a usted, pues, va a un lugar bastante lujoso, es lógico que le va a costar muy caro. Pero hay que buscar lugares cómodos a modo de que usted, pues, pueda ahorrarse un poco de peso y llevarse la impresión de que estuvo en Roatán. A veces no es la comida que usted se come, sino que es la impresión que usted se lleva de este lugar. Y, al menos, si ustedes ven a mis espaldas, un atardecer espectacular. Un atardecer que no tiene precio. Y si tiene precio, quizás va porque tiene que pagar un pasaje para llegar acá. Pero vale la pena. Vale la pena. Bueno, yo le motivo que disfrute de nuestro país. Si no tuvo la oportunidad de visitar en esta temporada, tiene la oportunidad el próximo año. Ojalá Dios quiera que se acabe ya el confinamiento, la cuarentena, la pandemia. Que haya una cura rápido y podamos disfrutar de nuestro país. Porque conocer nuestro país es algo súper espectacular. Y, bueno, yo creo que ya hablé un poquito, un poquito de más. Vamos a irnos rápidamente a más videos musicales. A seguir disfrutando de la programación de Canal 35. Y, sobre todo, interacción musical. Agradeciendo a B-Boy 14 Fotografía y las noticias de Colón. Pausa. Pausa, digo yo. A videos musicales. Vámonos. Agradeciendo a B-Boy 14 Fotografía y las noticias de Colón. Agradeciendo a B-Boy 14 Fotografía y las noticias de Colón. Fue nuestra cómplice en el juego. No pidas cosas que no puedo darte. Después de anoche no voy a olvidarte. No culpemos a la soledad. Fue nuestra cómplice en el juego. No pidas cosas que no puedo darte. Después de anoche no voy a olvidarte. Después que llorando la vi, me le acerqué y le dije así. El destino nos trajo aquí. Sin darme cuenta un beso le di. Así fue como todo empezó. Ya no era más su amigo. Cada vez que le hacía daño. Lloraba encerrada en el baño. De lágrimas yo fui su baño. Sin cariño no hay nada extraño. Los insultos, los regaños. Hicieron que se fuera acercando. Empezamos solo mensajeando. Ahora me llama de vez en cuando, yeah. Hay secretos entre ella y yo. Uh-oh. Que se quedan en la habitación. Uh-oh. Su cuerpo lo conozco yo. Uh-oh. Pero fui yo el que solo quedó. Sola. Ella se sentía sola. Yeah. Yeah. J-Ali, el artista. Tú eres esa droga. Que me envuelve y que me emboa. No sé cómo lo hiciste. Pero un adicto me volviste. Tú eres esa droga. Que me envuelve y que me emboa. No sé cómo lo hiciste. Pero un adicto me volviste. A veces fue a nadie. Yeah. A veces tomo percos. Pero este es más adicto a tu piel. Tú me tienes adicto, tú me tienes adicto. Tú me tienes adicto, tú me tienes adicto, tú me tienes adicto. Tú me tienes adicto a tu cuerpo y a tu sexo. Me tienes adicto, tú me tienes adicto. Me tienes adicto, tú me tienes adicto. Tú 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 me tienes adicto. Tú me tienes adicto, tú me tienes adicto. Bailando se sabe quién es quién. Como dicen, como yo conozco al mundo y a cualquiera doy razón. Hoy a todos yo pregunto si conocen mi nación. Continuamos con más de Interacción Musical. Gracias a todos los televidentes por estar pendientes del programa. Nosotros seguimos disfrutando de este hermoso paisaje. Y bueno, yo vengo a culminar esta tarde por acá con usted. No hemos terminado el programa. Todavía vamos a ver si tenemos la oportunidad de irnos a meter a unos lugarcitos ahí. A entrevistar gente, a ver qué tal, cómo ven el ambiente. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de la programación. Algo que quiero decirles a ustedes es que no se despegue de su televisor. Porque nosotros seguimos disfrutando de esta tarde. Vamos a seguir disfrutando de esta tarde. Como dicen, va, y hoy no se duerme. Hoy hay que conocer y disfrutar de Roatán. Roatán es un lugar preciosísimo. Si me dicen, Mario, de un 100%, ¿cuánto le das a Roatán? Le doy 200%. 200%. Y por cierto, un dato curioso. Hoy he estado todo el día por acá disfrutando y no me he metido al agua. ¿Qué opinas de Roatán? ¿Va que está malo? No me estoy quedado. Dije, ¿para qué ya me están regañando por acá producción? No, en algún momento me voy a meter. Me va a tocar. Si en la noche vamos a ver cómo esté el ambiente. Y me meto. La verdad que sí tengo curiosidad por meterme al agua. Tengo aproximadamente como 11 meses de no meterme al mar. De 11 meses. Ya, la verdad que ya días, ya días. En algún momento me voy a meter. Tranquilo. Si no me meto hoy, me meto mañana. El detalle es que vamos a disfrutar y vamos a relajarnos. Este es el lugar indicado para poder disfrutar de una tarde especial. Hay que disfrutar en familia. Hay que invertir. Créame que si usted le dicen, no hombre, ir a Roatán es caro. La verdad que si usted lo hace con su familia no es un gasto, es una inversión que usted está creando. Un recuerdo. ¿Qué está haciendo? Por si acaso, si usted ocupa un fotógrafo, un camarógrafo, solo llámeme para que me traiga. Solo que me traiga de nuevo a Roatán. Son bromas, hombre. Nosotros seguimos disfrutando de la programación. Agradecer a todas las personas que siguen nuestras páginas, en redes sociales, como Vivo de 14 Fotografías. Estamos llegando a 40 mil seguidores en las noticias de Colón, Canal 35, la revista Hola Colón. En fin, muchas plataformas de Facebook están activadas para que usted pueda seguir disfrutando. En todo el departamento de Colón estamos saliendo en vivo gracias a usted y a los patrocinadores que siempre han estado pendientes de la programación. Nosotros disfrutando de este día tan espectacular. Disfrutando de imágenes. Desde que nosotros iniciamos el tour desde allá, desde Ceiba, hemos venido grabando. Hemos pasado un momento tan especial conociendo este lugar tan bello. A veces la gente dice, no es lo mismo conocer que pasar, pero igual hoy me ha tocado conocer. Me ha tocado conocer. Por cierto, voy a mencionarles el lugar donde fui primero, porque no me gusta irme con ojos datos curiosos. Vamos a ver por aquí, vamos a ver, aquí mandé la foto, donde estaba metido. Es en Coxsaint Hall. Coxsaint Hall se llama. Ahí fue donde conocí primero. Se me olvida el nombre, lo que pasa es que como nosotros allá le llamamos otros nombres. Es completamente diferente. En fin, lo más importante es conocer este lugar. Vamos a ver qué lugares tenemos vistos para mañana. Vamos a ver qué es lo que sucede y nosotros pues disfrutando de este ambiente vamos a irnos. Pero no nos despedimos todavía. Vamos a seguir disfrutando del ambiente de Robatán. Pues con esto, yo soy Mario Maradiega, B-Boy 14. Y estuve en compañía de Clinton Coop. Este muchacho es otro rollo. Bueno, para cámara, vamos a reclutarlo. Si no es aquí, es en Tocoba. Bueno, vamos a seguir disfrutando de Robatán. Así que, let's go. Tú eres esa droga que me envuelve y que me emboa. No sé cómo lo hiciste, pero un adicto me volviste. Tú eres esa droga que me envuelve y que me emboa. No sé cómo lo hiciste, pero un adicto me volviste. A veces fútbol marido, a veces tomo pecos. Sé, pero estoy más adicto a tu piel. Tú me tienes adicto, tú me tienes adicto. A veces fútbol marido, a veces tomo pecos. Sé, pero estoy más adicto a tu piel. Tú me tienes adicto, tú me tienes adicto. Ni la marihuana, ni la codeína, me hace alucinar como cuando estás encima. No puedo negar que tú me fascinas, pero sé también que tú eres cañina. Es que el bien cuando te quita... Ir a otro país a visitar, pero otro de otro país paga por venir a Honduras. Correcto. Y lo más curioso es que cuando vienen acá a Honduras a visitar nuestras tierras, tienen que pagar un valor exagerado. Y mientras que uno que está en su país no lo descudriña, la verdad. ¿Cómo que no? Y no le toma importancia. No le toma importancia, la verdad, porque no tenemos esa curiosidad de visitar nuestro país. Y mientras que otros extranjeros vienen y experimentan... Pagan miles de dólares por venir. Correcto. Y nosotros que lo tenemos... Fíjate que lo más que vas a gastar acá... Pienso yo, si te venís un fin de semana, siento yo que por mucho cuatro mil pesos gastar... Porque tampoco puedes ir a andar comprando todo lo que miras, ¿entendés? Es correcto. No que vas a ir a comer simplemente solo baleadas, sino que te comas un pescado o que te comas, no sé... Algo rico... Por una vez en tu vida. Por una vez en el planeta. Que al menos que... Que sería bueno pues que... Que invirtieran el dinero en algo, man. O sea... Solo Trujillo y Seiba vemos, pero no vemos más, man. Me acuerdo el año pasado... Me acuerdo el año pasado cuando... Cuando fui a Cayo Escochino... Man... Ahí es la gloria, man. Y no está lejos, bro. Muy bonito. No está lejos. Vaya, aquí... Ahorita vamos pasando por... Por Sambo. Sambo aquí. Sambo, ¿no? Sambo. Creo que aquí es donde se meten para ir a... A pagar el yate para ir a Cayo. Eso no es caro, bro. Dale mil doscientos. Idi y vení del mismo día.